Ya llegó esta pichurria. Mosca, pues. Mosca. ¿Entonces qué, compa? ¿Bien o no? Bien, hermano, estudiar. ¿Los qué? Bien, bien, hermano. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Traíste el arete o no? Sí, claro. ¿Y vos traíte la platica o no? Claro. ¿Cien kilitos entonces? En lo que quedamos. ¿Y la platica dónde está o qué? Aquí. Cuéntela, hermanito. Y la contada no es porque desconfíe de vos, sino que, bueno, tantos fajitos de pronto de tebueno de más. Claro. ¿Está completo, mijo? Sí, está completo. Listo, guardélo en el carro, mijo. ¿Oíste? ¿Y lo mío? Ahí ya lo tengo, venga. Ah, eso. Perfecto. ¿Está llenita toda? Listo. Pepe. Pepe Cadena. ¿Este man quién es o qué? ¿Usted no era Bermúdez? No. ¿Qué vaca no verte? ¿No te acordás de mí? Sebastián Bonera, mijo. ¿Esta mierda qué es? ¿Usted de qué está hablando o qué? No, a este pato que me está confundido. Yo no conozco ningún Pepe viejo despegue. La suerte. 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 No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, no. Oh, no, this is bad. This is bad. Ay, come on. Shh. I'm not. Vole, calmate, calmate. No, 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 no. No, 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 no. You're a master of this guy. Come on, let's go. Dale, dale, dale. Dale. Vole. Vole, calmate. Farid, Farid, vení, vení, hermano. ¿Por qué no te entregas, hermano? Que se mande la dejas, amigo mío. ¡Ni mierda, hermano! ¡O nos morimos todos o salimos todos! ¡Fari, tuante! ¡Libera los rellenes y saque de carro con manos en alto! ¡No! ¡Stop, Farid! ¡Stop, Farid!